bueno vamos a lavar si hay un gran bote así de aceite de sésamo vengalo pues yo voy a buscarlo y aquí dice al ojo la 1 no tiene nada que ver ¿Ves? Cal Rossi Pero cuál es para el chino? ¿Vas a hacer 3 o 4? 4 ¿Y qué es lo que va a hacer usted por el gordito? Pollo en culi Con esto lo voy a acompañar Con aloe blanco Y eso lo va a lavar abajo Vamos a lavar una lavadita para botarle el almidón. Con leche y jabón también. Un poquito de lejía. Aquí es el sabor, el jabón. Si se lava. Dijo, ¿cómo que esto es opcional? Arrochi. Le preguntamos. ¿Qué lleva arrochi? Mismo, que la ves y me está pasando. ¿Qué estás haciendo, pobo? Ah, te dice Such. ¿A dónde te dice? Such, ¿dice qué dice? Ah, no, no, de este es para Such. No, 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 de este es para Such. Este es para Chino. De este es para Chino. De este es para Chino. De este es para Chino. Y todos los dos son arrochi. No, pero este es el hondo. Es lo mismo, hombre. Este es el hondo. No, este es el hondo y este es el hondo. Ah, qué redondo. Es redondo, dice. Ah, este ya está quebrado. Vamos a ver. Bueno, este también está quebrado. ¿Qué tiene que ver? Está quebrado, no jodas. ¿Qué tiene que ver? Entre más largo, mejor. No, de este es. Es gordo, de este es. Redondo está él y dice que el arroz está redondo. Al arroz le echa de la culpa, jaja. Miren, pues, ¿y de cuál quiere usted? Del arroz largo. De el arroz largo. No haya dicho el arroz largo. Los dos son arroz. Pero este es el arroz, pero es más largo. Y ese no viene, el todo no se le viene. Y todos los dos son arroches, pues. Miren, ¿sáquen, sáquen, 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 sáquen de ese? Ese, ese, sí. Bueno, ¿y el idioma, pues? ¿Ya le olvidó? Aquí dice al hondo. Está limpiando los pomarones para pechugar, vamos. Vamos a ver a pechugar. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Aquí está diciendo que papi chugar lavo en la carne. Papi chugar lavo en la carne. ¡Ay, no! ¡Duela! Niña, ¿cómo le va, niña? Hola, ¿qué es lo que está haciendo? Es que los machistas no saben hacer, pero... ¡Nada! Es que los machistas dicen que solo las mujeres cocinan, ellos no tocan nada. Y ya, y ya... Porque... Sí. Ya, mi choco, que no veo. ¿Ustedes ya vieron lo mismo que yo vi? Sí. Quiero ver a mi niño machista, que es lo que va a cocinar. Aquí, 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 aquí. Aquí llevo, miren, miren, llevo tres filetes de carne. Me voy a ir a la mesita, ahí lo voy a filetear y voy a quitar el palcita que no va a ocupar. Porque voy a hacer un corte que es riquísimo. Llevo camarón de primera, la colita. Y me hace falta pollo. Pero ahí tú estás congelando porque se nos ha olvidado, crees. Ajá. Y me la llevo para allá y me voy a hacer una tabla. Para ralear y todo eso. Y tengo algunas cositas y qué más puedo ocupar. ¿Y qué más he hecho aparte de nada? No me ocupo ahí. Sí, tengo los tres pimentones. Y está todo bonito ya. Ven, dime dos manos, papi. ¿Hala? Tus manos. Deme las manos tuyas. Este es como mancha. Este es como mancha. Yo digo que sí. ¿No es chupo? Me voy a la mancha de plátano. Ah, me gusta. Ahora le di con el macon y no me salió. Dice lo que pasa al correo. Dice lo que pasa es que como los hombres tienen que trabajar para... Ah, guantes. Con guantes. Es que como los hombres no cocinan porque... Ajá. Sí. Si, veras. Ya saben que se ocupan. Y pues usted no está emocionado. Ya me dió un guante. Ah, pero no puedo dejar esto. ¡Campana! Voy a dejar esto. No puedo dejar esto. Córranle, córranle. Vamos a ir a lograr esto. No, todos vimos lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya le ayudó. De arroz. Ya lo había visto yo. Ya se le estaba cayendo. Ajá. Sí. Otra. 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 Ay, no. Más. Y otra también. ¿Qué? Más que ya lo cocinando sin cama. Sí, guácala. Sí. Sí. Lavó la carne. Lavó la carne. Está bueno de que está... Esos manchas por si hubiera cortado la carne. Sí. Y las andas. O al menos se las hubiera limpiado. Siempre va a ser manchas nomás de una tierrita. No, lo de aquí no. Solo lo de las uñas sí es tierra. Sí. Sí. Porque lo de las uñas sí es tierra. Sí, pero guácala. Yo le dije a Chubarba, miren, me dije, ¿qué aceite le echó a usted para hacer el... Ah, un aceite de oliva le echó. Un aceite de ajonjolí. Pero igual. Otra cosa. No, otra cosa que no saben ellos es que si no hay aceite de ajonjolí, lo pueden hacer. Solo ponen a quemar el ajonjolí con el aceite normal. Pero ahorita sí, ya vimos varios errores. Los camarones ya tienen que sacar la frisita. Sí. La caquita. La mitad tiene ahí. Y la bola carne. La bola carne. Y el churro no tiene la salsa perillaca. Se supone que se van a utilizar los ingredientes. Sí. Sí, que se supone que es la base de la carne. Pero como ya está el camarín, porque no se desperdiciara eso, entonces ya está. Sí, eso sí. Supongo que ahorita vamos empezando. Y ya se ve un solo desorden. Y el diablo. Julio está haciendo camisa. El diablo está en el inútil pasado también ignorando. Sí, así que hoy no. No se puede. Pero va a ser difícil. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Vamos. Ay, estos inútiles. Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a hacer? Qué lindo. ¿Qué se hizo el... Mira, qué hay aquí. Mmm, grave. Oh, chica. Del diablo. ¿Así dejan? Así. Guajala. ¿Ah, por qué? Ustedes van a ocupar pollo. Ajá. Usted le está diciendo que ella le saque el bloqueo. Jueeeela. Y a mí no me quiso sacar. Ágalo. No, este va. Eso no se puede. No se puede. A nadie de ellos le puede. No, pero no me lo está dando a mí. Se lo está dando así. Qué gran huevo. Qué gran huevo. Tienen que ir de esa alzapagón. Dígale que cuando sea chambrosa, que sea buena chambrosa. Gen, oiga, vieja. Imagínate. No, Estelita, no le ayuda a nadie. Sí. Mira, te quiero ver. Todo parejo. No me digas que Henry es el que le está dando. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a que la Yeni le venga a hacer todo todos los días. Eso es acostumbrado. Está acostumbrado a que le haga el desayuno, a que le haga el almuerzo, la cena. Y todavía quiere que la bicha te ayude, vos. Mira, ya le ponen ahora. Ya ignora a la Yeni, aunque le hable. Ajá. Ignora nada más. Pero para ayudar. ¿Pero hace ese ayuno del juguito allá abajo? Ahí sí. Ahí sí, tía Yeni. Gracias, tía Yeni. Ay, no. Están aprovechadas. Ignorando, ignorada te hace, mira. Ignorada. Sí. Ignora a la Yeni, pues. Sí. Pero cuando le lleva comidita, gracias, tía Yeni. Gracias, gracias, gracias. Ahí sí exista la tía Yeni. Sí exista la Yeni. Qué mala onda, sí, qué mala onda. A mí no me dejaron pollo. Sí, ya. Es que aquí sí estamos mal. Estaba sacando la colada porque no lo tenía. ¿Yo? Eh, vaya, no hay pollo y todo. Está mal, está mal. No, está bien, no. Para mí está bien la estelita. Sí, va bien. Sí, va bien. Sí, va bien. No, va bien. Va bien, va. Sí. Sí, va súper bien. Dale, sí, la sí, estela. Sí. Sí, pero no le tenés que ayudar. Ajá. Porque eso de allí se aclaró, ¿no? ¿Y eso sí lo dice? Mira cómo dice aquí. Sésamo. Sésamo. No, no, eso no compuyó. Y ha mandado, dice, a buscar y buscar aceite. Es que sí, esto. Que no encontró y que no ha comprado. Que no encontró y que no ha comprado. Ay, no. Y que no sé qué. Y miren lo que os he encontrado en esa caja, todo vacío. Ya, imagínese, pues. Vacío, ya vacío. Por gusto ahí. Pero se tienen un culito. No, pero no pudieron desocupar porque ustedes han sacado todas las cosas. Sí. Miren cómo dice aquí, Dampé. Sí. A vos te dejas descargado, Pé. Ajá. César, me dice. Imagínese. Él decía yo, hay aceite, hay aceite. Hasta la norma los va a buscar. No, pero es que quizá lo llegaron a poner. No. Es del día que cocinamos el chino quedó ahí, creo yo. Sí, desde entonces. Sí, están todas las cosas del ingrediente. Vaya, aquí hay pechuga de pollo. ¿Quién va a ocupar pechuga de pollo? Pechuga de pollo. No, no hay pechuga de pollo. Pechuga de pollo. Pechuga de pollo. Es la taba. Es la taba. Es la taba. Abre, lo que ve cómo está. Y es chino. Sardina. Viera de lo que se ha perdido, Cami. La telita, me imagino que ya le empezaron a llegar. Ya vio lo mismo que nosotros. Y viera que anda haciéndole favores a los bichos. Ah, sí. Le agarra de patito. Sacándole el pollo a Henry. Porque Henry le dijo que lo sacara a ella. Y a Chistín. Henry está acostumbrado a agarrar a la llana activa. Es como a Tena quiere agarrar. Qué barbaridad, bicho. ¿Quién lo va a ocupar? Esto, ya come así nomás. Ya viene cocinada como... Es como tú. Es que mirá, esto le echaba el arroz y va a deshacer. Mira, a ver. Papá, ¿y entonces? Está bien, está bien. No lo comemos así mejor. No, quiero probar. ¿Y entonces? ¿Qué pollo? ¿Qué pollo, papá? Ya agarré un pollo. ¿Qué pollo vivo? Sí. ¿Hay pollo vivo? Sí. ¿Otra igual que Henry? Que la llane, que la busque todo. Está rico. Vamos a hablar con el esterita primero. El esterita, ¿qué parte de cuando estábamos allá no entendió que prohibido ayudarle a alguien? Prohibido. ¿Qué ayuda que le hay que preguntarle a alguien o usted ayudarle a decirle esto está mal, le falta esto, le falta lo otro? ¿Qué parte no entendió que eso ha prohibido? No sé. I'm sorry. Voy a matar a un pollo, Tony. Es que parece hermana de la chiquín de verdad. No, fíjate que ahorita estás peor que la chiquín. Ahorita estás peor que la chiquín. Supuestamente decide que vos querés ser diferente a la Daisy, no querés compararte con ella, pero está igual de bruta que la Daisy. Ay, yo no le dole a los ojos. Ay, no, está lista. Más de Henry bien, bien original y vos que te vas a ir como una mona, ¿qué te ganas? Es que vos te agarra de tontita, como siempre. O sea, no estás aburrida, no estás aburrida que en la casa la Daisy te agarre de tontita. Y aquí van a venir los niños. Y aquí está bien. Mira, estos pichos que ganan con que andar agarrándote de tonta, ellos no pueden hacer igual. Y es costumbre que siempre agarra a las mujeres de tonta. A la Llanes. A la Llanes. A la Llanes. A la Llanes, ¿cómo la agarra? Qué rico. Ajá. Un tortilla. Rápido, cae así, ¿ve? Un tortilla. No, no hay tortillas delgado. No, no hay tortillas delgado. No, no.